¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saludo AA. En esta ocasión les traigo lo que es Slenderman para iOS. ¿Se acuerdan que yo ya les había mostrado que había salido para Android? Pues si no han visto ese video, aquí se los dejo en una anotación. Muchas personas me habían preguntado cómo si estaba disponible para lo que es iPhone, iPod y iPad. Pues ahora sí amigos, ya está disponible. Ya lo pueden descargar. Pues para descargarlo nos vamos al App Store. Ya está en el App Store. Esperamos que cargue. Como pueden ver está para lo que es iPad y para iPhone. 99 centavos el juego. Está bien, salió el 27. Y se hace muy bueno el juego. Bueno, vamos a entrar a lo que es el juego. Como pueden ver, la portada no se mira nada mal. Vamos a deslaquear aquí. Estoy tratando de darle vuelta, pero no me deja. No me deja. Entonces, bueno, vamos a jugar. No gira la pantalla de este. No sé si es mirada para toque. Bueno, comenzamos aquí. Vamos a ver. Está simple. Tenemos dos botones. Uno dice Left and Right. Bueno, este es para movernos hacia los lados. Como girar la cabeza, por decirlo así. Y me imagino que está un poquito... Sí. Tiene un poquito ahí de lag. Se traba poco, pero ahí vamos. Supuestamente en este no es de buscar papeles, sino de escondernos de lo que es Slender. Pero... Estaba... Realmente se me traba poquito. Vamos a ver. Que tengo varios juegos. No sé si por eso también se me traba. O miren, allá está Slenderman. Si lo miran, allá, bueno. Vamos a... Hacer de acá. Vamos a caminar. Quiero ver. Bien, bien, bien. Vamos bien. Ok. Ya le vamos encontrando a esto. Es primera vez que juego también. Así que es la primera vez que se los muestro. Es la primera vez que estoy jugando. Ah, tan rápido, ya ven. Sin necesidad de encontrar papel, como les comenté. Y aquí vamos. Corramos, 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 corramos. Caminemos, porque no corre. Vamos, 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 vamos. Ahí vamos. Ok. Sí me asustó. Sí me asustó. Les soy honesto. Porque no lo esperaba. No lo esperaba. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que correr, hay que correr. Pues se me hace mejor que lo del Android. Creo que sí está. Realmente creo que sí está mejor. Ojalá lo mejoren ambos. En Android y lo que es este. Se mejoren, que hagan unas mejores actualizaciones. Pues lamentablemente no está gratis. Vale 99 centavos. Y pues ustedes saben. Si quieren lo pueden descargar. Siempre hay maneras. Entonces. Aquí está. Allá está. Allá está. Si quieren que le regale una copia, pues síganme en Twitter. Y vamos a ver qué onda. A ver si regalamos aunque sea un juego. Tengo una copia de Slender. Me dejan saber. Y les está apareciendo lo que es mi Twitter. También recuerden seguir a MrGamingTake. ¡Ah! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni siquiera me ha salido. Lo traigo en la nuca. ¡Ey! ¡Ey! ¿Ve? Ni siquiera lo... ¡Ah! Ahí está. Ok. Como pueden ver. Ni siquiera me puedo mover. O sea. Media vez me alcanza. Por decirlo así. No me deja ni moverme. Ni hacer nada. Entonces yo creo que allí se termina lo que sería el final del juego. Vamos a tratar de... De irme. No es un poquito más. Pero no. No deja. O sea. No tiene un final como... Como el que se que sale de juego. O que sale ahí y que ya no. Aquí te deja seguir y que tal. Pero ya no se mueve. Se sorrro de miedo. Así que... Ahí vamos gente. Bueno. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado lo que es este juego. Como pueden ver. Si está un poco simple. La primera vez si me asustó. La segunda ya no tanto. Pero pues para pasar el rato. Creo que está muy interesante. Espero les haya gustado lo que es... El pequeño review de Slender. Y nos vemos en la próxima. Y recuerden seguirnos en Twitter. Facebook. Cualquier otro juego que les guste. Que los traiga. Déjenmelo saber en Twitter. Así que nos vemos en la próxima. Bye.